Gracias por su fiel sintonía y como les he mencionado desde el inicio tenemos buenas noticias para todos ustedes, me complace comentarle de nuevo que tenemos acá en estudio, productos que son excelentes, excelentes nutrientes para nuestro cuerpo, el día de hoy estaremos hablando específicamente de ProteinX, estaremos conversando vía Skype con la doctora Anadela Morales, ella es nutricionista clínica de niños y adultos y a quien le quiero dar la cordial bienvenida a este programa. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien Margin, un placer estar nuevamente compartiendo temas de salud y en esta ocasión compartir acerca de un suplemento que para mí me ha dado grandes resultados cuando lo he estado recomendando a los pacientes y he visto el progreso con él. Doctora, le quiero comentar algo personal, a mí me gustan muchísimo los productos que distribuye RH Médica en Nicaragua, los he probado todos y les comento que son excelentes también para nuestro cuerpo y el día de hoy estoy ansiosa de conocer todas las ventajas que tiene este producto que vamos a conocer, me gustaría que empecemos hablando un poco o describiendo, ¿qué es ProteinX? Ok, ProteinX es un suplemento de proteína de alto valor biológico, él es alto en el aporte de calcio porque él contiene 100% calcinato y calcio, contiene todos los aminoácidos esenciales que son excelentes para la absorción y utilización por el organismo, es una proteína instantánea que la podemos consumir en alimentos líquidos o semisólidos, en bebidas frías o bebidas calientes. Doctora, estoy viendo en imágenes también las características que tiene ProteinX, me gustaría conocer más de ellas, ¿tiene un alto valor biológico? Así es, cuando hablamos de proteína de alto valor biológico, es que contiene los aminoácidos esenciales, estos aminoácidos esenciales son los que nos ayudan a mejorar la absorción de nuestro cuerpo, de los nutrientes y nos ayudan también para la reparación de los tejidos. La proteína, la ProteinX, no altera el sabor de alimentos, mantiene el sabor original de estos mismos, no causa retención de líquidos porque este suplemento no contiene sodio, no contiene potasio y aporta mayor contenido de calcio para fortificar la salud ósea de los pacientes. Doctora, ¿cuáles son las indicaciones a qué pacientes o a qué personas se recomiendan o pueden consumir ProteinX? Este ProteinX puede ser consumido en diferentes etapas de la vida y en diferentes grupos de edades. Vamos a empezar hablando en el grupo de los niños. Cuando los niños tienen desnutrición proteica a causa de una ingesta baja o nula de proteínas, ellos pueden consumir el ProteinX. Si sos un paciente que ha tenido una cirugía, también se puede consumir el ProteinX para una reparación de los tejidos, ya que la proteína es especialmente importante para una buena curación y cicatrización de los tejidos. Pacientes que tengan enfermedades renales crónicas, que tengan VIH, que tengan cáncer, el ProteinX ayuda a prevenir y a tratar la desnutrición que causa una pérdida de masa muscular en estos pacientes. Este producto, este suplemento ProteinX, también puede ser utilizado durante el embarazo, ya que permite la formación de nuevas estructuras corporales maternas en el desarrollo y crecimiento del reto o embrión. También puede ser utilizado por deportistas para mejorar el desempeño y el rendimiento corporal en sus entrenamientos, evitando la pérdida de gaste muscular debido a las extenuantes horas de entrenamiento a las cuales ellos son sometidos. Y finalmente, este suplemento puede ser utilizado en el adulto mayor y aquí como profesional de la salud les digo, lo he podido utilizar no solo también en niños, en el ámbito deportista, en los adultos mayores he tenido la oportunidad de utilizarlo con mis pacientes y cuando estos pacientes han tenido una pérdida involuntaria de masa muscular, también la pérdida de la fuerza muscular ayuda el uso de este suplemento a prevenir el riesgo de caídas y fracturas que es frecuente en estos pacientes de la avanzada. Cuando hay pérdida de la dentadura y estos pacientes no pueden consumir las suficientes fuentes de alimentos altos en proteína, el suplemento Protein-X es un buen aporte y un excelente aliado para que ellos puedan cumplir estos requerimientos de proteína. E incluso cuando hay intolerancia a los lácteos, pacientes que no pueden tolerar estos lácteos, ya que el suplemento Protein-X además de aportar proteínas y aminoácidos esenciales aporta, como ya les decía, este puede ser utilizado en estos pacientes que no pueden consumir lácteos. Doctora, ¿quiere decir que es excelente Protein-X posterior a una cirugía? Sí, como les decía, en posterior a las cirugías es importante que la cicatrización se dé en buen tiempo y la recuperación también de los tejidos y es por esto que el Protein-X puede ser utilizado cuando estamos en un proceso de cirugía. Sí, se lo preguntaba porque sé que muchos nos preocupamos luego de una cirugía, estamos pendientes no solamente de la salud, sino de lo que estamos consumiendo y qué bueno saber que existen esos productos que ayudan muchísimo a nuestra recuperación y sobre todo aportan nutrientes a nuestro cuerpo. Doctora, algo que siempre yo pregunto tiene que ver con el sabor, el sabor que tiene, porque yo creo que cuando vamos a consumir algo siempre estamos preguntándonos ¿será que es dulce? ¿Cómo lo podemos combinar con nuestros alimentos? ¿Qué recomienda usted, doctora? Ese suplemento puede ser incorporado en las bebidas calientes, en las bebidas frías, en los alimentos semisólidos, no va a cambiar el sabor original de la comida que ustedes estén preparando. Cada una de las cucharadas que aporta el suplemento es de 5 gramos de proteína, entonces esto se puede mezclar en un puré, en un guiso, en un yogur, en una sopa, en algún colado e incluso en algún batido. Cuando ustedes agregan la medida de proteínas en estos alimentos, no va a haber ninguna variación en el sabor porque no va a alterar el sabor original de los alimentos. Entonces es perfectamente consumible, no va a haber problemas con los sabores porque no van a sentir absolutamente nada, simplemente van a sentir el sabor del alimento que están probando con el valor agregado de ese aporte extra de proteínas que tiene el proteínas. ¿Cuánto es la dosis recomendada o la cantidad recomendada, doctora, y cuántas veces al día podemos consumirlo? Se recomienda consumir de dos a tres veces al día, dos cucharadas cada una de 5 gramos, pero quiero enfatizar que estas recomendaciones van a depender del grupo etario, del paciente a tratar o de la persona que lo va a consumir, y siempre es importante valorar que cada persona y cada paciente tiene un requerimiento de proteínas distinto. Por ejemplo, Martín, tú puedes necesitar una cierta cantidad de proteínas, yo necesito otra, entonces siempre es bueno que este producto sea recomendado y la dosis a consumir sea siempre por nutricionistas o médicos que refieran a los pacientes cuánto es lo que deben de consumir. Doctor, ¿y las presentaciones? ¿Cómo vienen las presentaciones de Proteinex? La presentación es únicamente en polvo, la que tienes allá en el estudio está únicamente de 275 gramos. Excelente, ¿y para poder comprar, doctora, se necesita una receta médica? Las personas lo pueden adquirir en las farmacias sin receta médica, en el caso, por ejemplo, como deportistas, ¿verdad?, que ellos quieren mejorar su crecimiento en los entrenamientos, pero ya si es un paciente, un post quirúrgico, como lo comentábamos, la embarazada, etc., una vez que este suplemento es recomendado por el profesional de la salud, lo pueden comprar con receta o sin receta en las farmacias del país. Excelente, doctora. ¿Una última recomendación para toda nuestra audiencia? Los invito a que conozcan este suplemento, a que lo consuman. Ustedes encuentran estas etapas que mencionábamos, como el embarazo, si tienen práctica de masa muscular, si ven que los niños no tienen un buen crecimiento en el control pediátrico o tienen niños en casa, que no consumen la proteína porque muchas veces a los niños no les gusta comer carne o pollo, los invito a mamás y al público en general a que consuman los suplementos, especialmente el suplemento proteínico. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Estábamos conversando con la doctora Anadela Morales, quien es nutricionista clínica y también atiende a niños y adultos. Y qué mejor que sea un especialista quien nos dé todas estas referencias acerca de proteínex. Si ustedes ya escuchaban, lo pueden consumir e indicaba para qué pacientes es recomendable. Así que usted lo puede encontrar en cualquier farmacia de nuestro país. ¿Quiere más información? La puede adquirir a través de nuestras redes sociales o bien a través de las redes sociales de RH Médica. Recuerden que RH Médica es el distribuidor autorizado en nuestro país. Enviamos un saludo a todo el equipo de RH Médica en nuestro país. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más acá en Compartiendo con Voz.